Con el fin de incentivar las actividades escolares entre el alumnado del quinto grado grupo A de la Escuela Primaria Leona Vicario, la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia D. Flor Sánchez de Ávila hizo la donación de un horno de microondas al tesorero del Comité de Padres de Familia Raúl Astudillo Abundes, mismo que será rifado para la compra de instalación de un proyector. Toda la información en la edición impresa, en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy. Espérela en los carros de sonido con su boceador favorito y en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.